Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, una gran noticia y atentos todos porque ya tenemos fecha para la salida de Rocket League a Xbox One, atentos porque llegará la próxima semana, lo que estéis escuchando, por fin, el juego de fútbol sobre coches, que es un gran éxito en PC y en Playstation 4, llegará finalmente a Xbox One el próximo 17 de febrero, atentos porque el juego tendrá el mismo contenido y las mismas actualizaciones que las versiones de PC y Playstation 4, en ambas plataformas con más de 11 millones de jugadores entre las dos, Además, atentos, se incluirán dos coches exclusivos, uno basado en la saga Gears of Wars, llamado Armadillo y otro en la saga Halo, denominado Hall Stickers, con nuevas antenas y pruebas. Recordemos que Rocket League es, pues bueno, un título indie, recientemente nombrado el mejor juego indie del año, un juegazo que por fin podréis disfrutar en Xbox One. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!